El Señor les dio pan del cielo Cuánto hemos escuchado y conocemos Del poder del Señor y de su gloria Cuánto nos han hablado nuestros padres Nuestros hijos lo oirán de nuestra boca El Señor les dio pan del cielo A las nubes mandó desde lo alto Que abrieran las compuertas de los cielos Hizo yo hermanas sobre su pueblo Trigo celeste envió como alimento El Señor les dio pan del cielo Así el hombre comió pan de los ángeles Dios les dio de comer en abundancia Y luego los condujo hasta la tierra Y el monte que su tierra conquistará El Señor les dio pan del cielo